Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más y en esta ocasión les traigo las últimas actualizaciones sobre el estado de salud de Lionel Messi porque tenemos buenas noticias y vamos a ver todos los detalles ya que ya se entrena en una parte al parejo de sus compañeros y también veremos como Suárez, Busquets, Jordi Alba y el propio Leo Messi van a jugar en otro equipo de la MLS así que vamos con todo esto y arrancamos con noticias de la cabra porque así llegaba a Houston el próximo destino de la selección argentina para afrontar los cuartos de final contra Ecuador ya sabemos y conocemos esos detalles y bueno con esta facha amigos acá los tenemos a todos los campeones del mundo y los vigentes campeones de América también, ahí va McAllister y bueno viajaron desde Miami hasta Houston, Texas que es en donde van a jugar este partido de cuartos de final, acá los tenemos y bueno bastante bien ya están en su nuevo recinto, en su nuevo hotel, se van a entrenar en las instalaciones del Houston Dynamo equipo de la MLS y bueno ahí lo tenemos Di María, por ahí también estaba Lionel, acá Lea Paredes que falló el penal recuerden en el partido pasado y acá tenemos al capitán el 10 miren acá está este video que nos compartía la cuenta oficial de la selección argentina en inglés y bueno acá tenemos incluso más detalles de cómo llegaron a su hotel de concentración después del aeropuerto tomaron un bus y pudieron llegar, ahí tenemos a Cuti Romero que sabemos que está imperial amigos sin duda de los mejores defensores del planeta o el mejor, se podría debatir si el mejor o de los tres defensores mejores del mundo sin discusión alguna y bueno ahí tenemos a Rodrigo de Paul, por ahí también en un momento va a bajar Di María y abajo Messi, bien estas son las primeras imágenes que tenemos porque tienen dos entrenamientos o les restan dos entrenamientos de aquí al partido de este próximo jueves que recuerden que vamos a estar en vivo y en directo y tenemos excelentes noticias porque acá tenemos a Lionel que se pudo entrenar al menos una parte, lo que comentan es que fue una parte al parejo de sus compañeros, no todo el entrenamiento pero esto claramente que es más que positivo porque si Messi siguiera descansando, haciendo trabajos kinesiológicos, masajes y estas cosas pues bueno si que se viera mucho más complicado que participar en este próximo partido después de la molestia que tuvo en el aductor de la pierna derecha, acá lo tenemos ya entrenando ahí vemos atrás a Tamendi, Cuti Romero, o sea esto claramente que es una excelente noticia más allá de que no haya completado todo el entrenamiento porque también hay que irlo cuidando pero esto como les comento es una gran gran noticia, acá tenemos imágenes del entrenamiento que tuvieron el día de ayer, recuerden que ayer se entrenaron por la mañana antes de partir hacia Houston y el día de hoy se van a entrenar en la tarde, tarde, noche y ya vamos a tener cualquier actualización seguramente mañana es cuando se termine de reconfirmar si Messi va como titular o va como suplente pero ya también se comenta que es un hecho que sí o sí va a estar participando en el partido solamente queda definir para cuántos minutos está recuerden que en estas fases eliminatorias de Copa América no hay tiempo extra así que creo que se puede medir bastante bien cuánto tiempo se le puede dar de más a Lionel Messi y bueno acá tenemos las imágenes del entrenamiento del día de ayer último que tuvieron en Miami y después ahí tenemos a Leo, bien amigos, perfecto, Scaloni y este efecto se ve raro, se ve un poco como raro el video porque pusieron el seguimiento al rostro de todos los jugadores y por eso como que se va moviendo la cámara pero aún así ahí lo tenemos, huevo a Acuña que también al parecer ya regresó a entrenar con todos, recuerden que Acuña junto con Messi fueron los que estuvieron fuera del partido pasado contra Perú para cuidarse molestias musculares y bueno acá los tenemos, varias imágenes de Leito, Lautaro el goleador de la Copa América vamos a ver cómo define Scaloni también, si va con Julián Álvarez o si va con Lautaro Martínez recuerden que con Álvarez el equipo pues sí se puede ver un poco más dinámico Álvarez corre lo que no te corre Messi pero Lautaro Martínez de momento es el que tiene el gol así que hay que ver cómo termina de definir, yo creo que también depende mucho si va Messi o no de arranque pero bueno, ahí lo tenemos, ahí tenemos a Leito, Di María también que sabemos que está confirmadísimo que es su última competencia con la Albi Celeste y bueno, ahí estamos esperando que todo esto sea una excelente noticia que conforme pasen los días vayamos teniendo mejor información y vamos a ver lo que comenta Gastón Edul que sabemos que siempre está presente por ahí que tiene muy buena información y acá tenemos el mensaje que comunicaba La selección argentina va a tener hoy su primer entrenamiento en Houston, Texas en el Shell Energy Stadium que es el estadio de Houston Dynamo el entrenamiento hoy es importante sin dudas porque de alguna manera van a probar y exigir a Leo Messi para ver para cuánto está en el partido cuarto de final lo que es más probable, por lo menos hoy parece más probable es que Leo arranque el banco con los suplentes y después entre un rato pero participe del partido no hay que descartarlo de titular Messi tiene una recuperación especial y quedan dos entrenamientos todavía y por eso no hay que apurarse pero que vaya al banco parece una posibilidad mañana por la tarde habla Escalón en conferencia de prensa Bueno, ahí lo tenemos, afortunadamente el partido no es hoy porque también siempre van con esto de si se jugara hoy bueno, pero no se juega hoy ni mañana, hasta pasado mañana queda por ver, también no corre el riesgo arriesgar que juegue los 90 minutos y que de repente se vuelva a sentir y esté tocado para unas posibles semifinales o un torneo o conforme vaya avanzando más el torneo así que hay que ver, está la opción, creo que Messi sí o sí va a jugar pero hay que ver si es como titular o como suplente como les digo, creo que mañana se va a terminar de confirmar el entrenamiento de hoy va a ser importantísimo pero bueno, acá es lo que tenemos acá tenemos a Leo junto con Álvarez y Enzo, el maestro y los alumnos acá están amigos perfectos y estas imágenes claramente que dan esperanza total porque como les comento, si Messi aún no lo viéramos en el campo y tuviera que seguir haciendo trabajo de recuperación bueno, ahí sí que cada vez sería mucho más complicado incluso que pudiera formar parte del partido pero afortunadamente acá lo tenemos también el diario Olé comunicaba esto en donde nos confirmaba que Messi volvió a entrenarse en el campo luego de varios días haciendo kinesiología recuerden que tuvieron incluso día libre Messi siguió trabajando para poder recuperarse así que bien acá lo que tenemos del diario Olé y acá tenemos en donde se va a estar jugando este partido del próximo jueves por los cuartos de final de Copa América Davis Sports ya está en el NRG Stadium donde se van a jugar los cuartos de final de la Copa América 2024 entre Argentina y Ecuador un estadio para 70.000 personas que la selección argentina ya conoce acá jugó en 2016 las semifinales con Estados Unidos y Leo Messi hizo uno de los mejores goles de su carrera en la selección argentina aquí el gol de tiro libre este estadio es conocido no solamente por ser la casa de los Houston Texans de la NFL sino también por ser el lugar donde se hace la Feria del Rodeo Anual una de las festividades más importantes y conocidas de los Estados Unidos el césped obviamente natural lo pusieron ya hace 20 días aproximadamente acá a hablar mañana Lionel Scaloni ahí lo tenemos y como ya es habitual estadio completamente techado así que claramente que no va a haber condiciones climatológicas que puedan demorar el partido y un gran estadio de primer nivel recuerden ese tiro libre de Messi contra Estados Unidos una locura total y fue justamente en ese escenario así que vamos a ver amigos ojalá que todo pueda salir de la mejor manera y ojalá que también el césped esté bien comentan que ya al menos tiene mucho más tiempo el césped así que seguramente ya esté un poco más firme y eso también es importantísimo para la Copa América así que esto es lo que tenemos esperando y ya saben que acá vamos a tener cualquier actualización acerca de este partido de Argentina contra Ecuador Argentina tiene que ganar sí o sí y más que Ecuador echó a la selección mexicana así que vamos a estar al parejo y este próximo jueves 4 de julio vamos a estar en vivo amigos así que por favor vayan activando sus alarmas y pasamos con otra noticia otra noticia acerca que involucra claramente a Messi pero también a Jordi Alba a Busquets a Suárez y es que van a jugar en otro equipo del MLS que no es el Inter Miami y ya les vamos a explicar todo porque no es que se van a cambiar de lugar o que bueno van a jugar en Los Ángeles Galaxy van a jugar en el equipo ya está confirmado que van a jugar en el MLS All Star o en las estrellas de la liga que va a jugar un partido y algunas otras dinámicas contra las estrellas de la liga MX la liga mexicana van a armar un equipo para poder jugar y además van a hacer algunos otros jueguitos que van a hacer este próximo 24 de julio ya se confirma que están estos cuatro junto con muchos más jugadores de la MLS acá tenemos la nota oficial acá tenemos los elegidos para el Team 2024 30 jugadores representarán a la Major League Soccer contra los mejores de la liga MX presentado por TAR que se llevará a cabo este 24 de julio en el estadio del Columbus Crew acá lo tenemos 12 jugadores ojo con esto 12 jugadores fueron determinados por la votación combinada de aficionados que ya saben que también lo estuvimos compartiendo por acá 16 jugadores fueron seleccionados como por el director técnico del equipo del MLS que es el técnico del Columbus Crew por fin van a tener un técnico que le gusta un poco más la posición de la pelota y dos jugadores fueron seleccionados por el comisionado Don Garber como por el presidente de la liga y acá tenemos a los delanteros que son 8 con Cristian Arango Venteke Bernardeschi el italiano recuerden que jugaba en la Juve Denis Buanga el futbolista también de Los Ángeles el Cucho Hernández obviamente Lionel Messi Diego Rossi Luis Suárez estos son los atacantes como mediocampistas tenemos a Lucho Acosta Sergio Busquets bueno si Sergio Busquets Matiu no se que carajos del Montreal Evander Ryan Gould este la verdad es que no lo conozco bueno es del Vancouver Héctor Herrera el mexicano que jugaba también en el Atlético en el Porto Robin Lut Harry Mukhtar que también sabemos que es crack vamos a poder ver a Messi tirar para ellos con Mukhtar con Lucho Acosta creo que va a ser interesante Najbe Ricky Puch el ex futbolista del Barcelona y después tenemos acá a Jordi Alba como los defensores Rudy Camacho Justin Glad Aaron Herrera Thiago Martins Steven Moreira Luca Orellano Robinson y Rosenberry acá tenemos y los arqueros Hugo Lloris bien amigos el campeón del mundo francés Hugo Lloris Romain Burki y Martin Pais esta es la la plantilla Wilfred Nancy el técnico del Columbus es el técnico para este enfrentamiento así que acá lo tenemos díganle por favor que opinan acá tenemos incluso a los jugadores que fueron elegidos por votación en donde claro que están los cuatro fantásticos del Inter Miami por el técnico fue Bernardes Kiwanga vemos que por ejemplo no entra Thiago Almada porque saben que ya está confirmadísimo que va a jugar primero en el Botafogo seis meses y luego se va a ir al Olympique de Lyon de Francia así que por eso no entra Thiaguito Almada pero bueno acá lo tenemos y el comisionado Gordon el presidente eligió a Héctor Herrera el mexicano y Najbe no sé quién carajo sea pero ahí lo tenemos esto es lo mejor todavía no se confirma el equipo de la Liga MX pero cuando esté confirmado lo veremos y bueno sabemos que va a ser un partido amistoso pero creo que va a ser interesante ver algunos jueguitos porque no solamente es el partido en sí también hacen tiro a gol no sé un montón de cosas y juegos bastante raros bastante yankees bastante gringos pero que bueno va a ser interesante ver a cuántos de estos puede participar Leónel Messi y acá tenemos al equipo que más aporta me parece que es el Columbus Crew que son los actuales campeones y después viene el Inter Miami así que bueno amigos gracias por llegar hasta el final del video díganme por favor qué opinan acerca de esta información por ahí comentaban bueno pero que Messi no la juegue Messi tiene que jugar a partidos oficiales porque lo que pasa acá no es como que bueno suma estadísticas generales pero bueno esto va a ser después de la Copa América 10 días después del final de la Copa América se cruzaría después del partido contra Toronto contra Chicago Fire y antes del inicio de la Leeds Cup hay que ver ya sabemos que no es que sea un partido donde Messi va a jugar los 90 minutos y va a participar en todos los juegos y dinámicas no es así les digo hay bastantes juegos de tiro ya sabemos tiro al arco centros de volea tiro a objetivos que se van moviendo bajar la pelota desde 30 mil metros o sea un montón de cosas que hay que ver para cuál se presta o no Messi y sí obviamente que se cuide si no está el CIR o cualquier cosa que se cuide que no participe en todo para poder estar fino para el arranque de la Leeds Cup sobre todo así que esto es lo que tenemos gracias por llegar hasta el final del video por favor díganme qué opinan acerca de toda la información que fuimos comentando excelente noticia que Messi se haya entrenado una gran parte del parejo de sus compañeros y hoy tenemos más novedades así que gracias y por último no olviden visitar camisetasfudol.cn porque se tienen la mejor calidad al mejor precio ya envío gratis a cualquier parte del mundo y ya equipaciones de Copa América con los nuevos parches con las equipaciones y todos los detalles se los dejo acá tenemos códigos de descuento de hasta un 12 o 15% de descuento adicional les dejo los detalles en la descripción del video vayan a checar la página así que bueno gracias y los veo justamente por ahí en los comentarios ¡Suscríbete al canal!